Los pecados de Álvaro Leiva Violación de la ley, desconocimiento de los principios de transparencia y moralidad, así como comportamiento caprichoso son los argumentos de fondo que expone la Procuraduría General de la Nación para suspender al canciller por tres meses de su cargo. Por Jorge Lesmes para Revista Alternativa El lunes 31 de julio de 2023, el Comité Evaluador, conformado por seis expertos en temas jurídicos, financieros, técnico y económico que pertenece al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó su informe final sobre la licitación pública 001 de 2023 para la elaboración de los pasaportes, custodia y entrega a los ciudadanos colombianos a un precio fijo unitario, sin derecho a reajuste. La suerte estaba echada para los participantes que habían cumplido al pie de la letra cada una de las etapas establecidas en la licitación. El informe presentado por el Comité Evaluador concluyó que la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaporte 2023, Tomás Greganzón de Colombia S.A., estaba habilitada en los componentes jurídico, financiero y técnico económico. Por ello, el Comité Evaluador le otorgó mil puntos de mil posibles. En otras palabras, le dio una calificación de excelente. Esa mañana también se conoció que la propuesta presentada por la Unión Temporal Libre de 2023 había sido rechazada. Entonces, el Comité Evaluador sustentado en la evaluación presentada y con el visto bueno del Comité Asesor de Contratación de la Entidad, recomendó al ordenador del gasto adjudicar oficialmente la licitación pública para la elaboración de los pasaportes a la firma Tomás Greganzón, que además llevaba desde 2007 en el proceso de elaboración y entrega de pasaportes a los colombianos. La sorpresa Pero ese mismo día, la historia cambió. La recomendación del Comité Evaluador de adjudicar la licitación no se siguió por parte del secretario general del Ministerio de Relaciones, José Antonio Salazar Ramírez, quien expidió la resolución 5778 suspendiendo el proceso de licitación, bajo el argumento que se había radicado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Una acción popular mediante la cual se buscaba la protección de derechos e intereses colectivos, a la moralidad pública, a la libre competencia y al patrimonio público que consideraban vulnerados en el trámite del proceso licitatorio. En palabras claras, impalo en la rueda para lograr que la licitación por la enorme molestia expresada públicamente por el presidente Gustavo Perloque, en su gobierno, no se entregaría licitación alguna con un solo proponente. A partir de ahí, con la licitación oficialmente adjudicada al Grupo Tomás Querecanzón de Colombia SEA, el canciller Álvaro Leiva cometió un rosario de irregularidades, sin importar las consecuencias para la nación, con el fin de cumplir la exigencia pública de su jefe, el presidente Petro. No le importó que el país esté a las puertas de pagar una multimillonaria demanda, más de 300 mil millones de pesos, ni pasar por encima de las recomendaciones jurídicas con tal de declarar desierta la licitación y empezar un nuevo proceso. Los hechos ocurridos en los siguientes cinco días dejaron en claro que el canciller Leiva tenía un solo objetivo, tumbar la licitación que oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores había adjudicado el 31 de julio del 2023. ¿Qué pasó en esos cinco días? El 1 de septiembre, el secretario general José Antonio Salazar profiere una nueva resolución, 7011, con la cual decide reanudar la licitación, por la sencilla razón que en el momento de la adjudicación del Tribunal Superior de Bogotá no conocía de manera oficial la acción popular interpuesta para frenar el proceso licitatorio de los pasaportes. El 4 de septiembre, Salazar fija para el día 5 la audiencia pública en que se dará a conocer que Tomás Terecanzón, en la empresa seleccionada para la elaboración de los pasaportes. Pero el 5 de septiembre del año pasado la historia dio un giro radical. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Ural, expidió la resolución 7076 por medio de la cual se reasume la dirección del proceso contractual de la licitación pública número LP-001-2023, proceso que se venía siendo direccionado por el secretario general del ministerio, e informa que para el día 13 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de adjudicación. Ese 13 de septiembre del año pasado el canciller Leiva tomó una sola decisión, por medio de otra resolución 7540, y de un plumazo de clara de cierta la licitación de la elaboración de los pasaportes, por encima de la decisión que había tomado su propio equipo de haberla adjudicado oficialmente el 31 de julio. No es no. Para la Procuraduría, el trabajo realizado por el Comité Evaluador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió a cabalidad su trabajo y en cada uno de sus informes señala por qué se rechazó técnica y jurídicamente la propuesta de UT Libretas y por qué le otorgó una calificación de un punto sobre mil a UT Pasaportes 2023. Uno de los temas que llamó la atención de los procuradores delegados ha sido la argumentación por la cual el canciller Leiva decide declarar desierta la licitación, a pesar de las evaluaciones técnicas realizadas por su equipo de trabajo. El canciller esgrimió, entre otras razones, las observaciones presentadas por otros operantes que al final se abstuvieron de participar en la licitación, y menciona específicamente a seis empresas internacionales a las cuales no se les garantizó el principio de pluralidad de operantes. Y señala un hecho gravísimo, que al cierre del proceso se presentaron aparentemente dos proponentes. La realidad demostró que se trató de un solo proponente, en tanto uno de los dos decidió no presentar formalmente la propuesta como tal y subirla al SECOP II. Por ese motivo, el Comité Evaluador solo calificó la propuesta de la empresa UT Pasaportes 2023. Para la Procuraduría, los argumentos del canciller no tienen sustento, por la sencilla razón que el Comité Estructurador había respondido oficialmente cada una de las observaciones que fueron presentadas por las eventuales empresas que querían participar en la licitación. Pero los pecados de ley no solo se limitaron a desconocer los informes técnicos de sus subalternos ni la decisión oficial de la adjudicación de la licitación a la UT Pasaportes 2023, sino también ignorar todas las audiencias de conciliación emanadas por el Comité de Conciliaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la propia Procuraduría. La Procuraduría estableció que el Comité de Conciliación del Ministerio aprobó por unanimidad el 24 de noviembre del 2023 la recomendación realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de realizar una serie de mesas de trabajo con UT Pasaportes 2023 para buscar múltiples formas de conciliación y evitar las demandas millonarias contra el Estado. A pesar de ello, de acuerdo con la investigación de la Procuraduría, la decisión del Canciller no era conciliar. De esa manera, el Canciller desconoció los mandatos legales y las reglas internas del Ministerio que le indicaba que la declaratoria desierta de la licitación solo procedía en que ninguna de las ofertas cumpliera las condiciones establecidas. Y el Comité Evaluador había dado un concepto oficial que UT Pasaportes 2023 cumplía con toda la normativa y había sido calificada con mil puntos sobre mil. Pero pudo más la terquedad del Canciller que hizo oídos sordos a todas las instancias que le advirtieron. Primero, que declarar la licitación desierta no era viable legalmente y segundo, que la conciliación era el camino para evitar una miltud millonaria demanda. Pero su respuesta quedó consignada en las palabras de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora. A mí no me importa que condenen al Estado. ¿O es que usted va a notificarme en la tumba? Por lo pronto, la Procuraduría le notificó de tres meses de suspensión de su cargo.